Hola, hoy vamos a platicar sobre el Graptopetalum paraguayense, que es una planta suculenta nativa de México y que es extremadamente hermosa. Les voy a platicar un poco sobre los cuidados que les doy y esta planta en particular la voy a podar porque sus tallos ya están muy largos y estas rosetas las voy a utilizar para propagar un poco más. Ahora les explico cómo lo vamos a hacer. El Graptopetalum paraguayense es una planta suculenta, muy decorativa. El único inconveniente que le veo es que sus tallos se alargan demasiado y ahora con el invierno perdió muchas hojas. Entonces lo que pretendo hacer en arreglar esta planta es cortar las rosetas, cortar los tallos y si se dan cuenta, por aquí se ve, empiezan a surgir nuevas rosetas de los tallos. Eso es lo que necesito hacer, cortar para que vuelvan a surgir nuevas rosetas y se vuelva a llenar la maceta de hojas. vamos a ir cortando con cuidado para quitar todos estos tallos largos y dejar nuestra planta rejuvenecida. es preciosa el riego de esta suculenta, como casi todas, es cuando la tierra sustrato esté completamente seco y la podemos tener en semisombra y directamente al sol. directamente al sol adquiere otros tonos. Esta está en semisombra, pero con mucha iluminación. y directamente al sol, ahorita se las muestro, está por aquí, ahorita la buscamos. esta está directamente al sol y por lo que pueden ver, no está con sus hojas quemadas. Es preciosa. he acabado de podarla y así ya la pienso dejar. aquí ya se puede apreciar que están haciendo nuevas rosetas de los tallos anteriores. y aquí veremos la floración. me parece extraño porque no toda floreó, pero solamente esta rama. pero ya así va a quedar. y todas nuestras, nuestras rosetas que cortamos, las vamos a sembrar. después de que hemos realizado nuestra poda, cortamos los tallos. y ponemos nuestras rosetas para poderlas sembrar. otra forma en que podemos propagar nuestro Graptopetalum paraguayense es a través de hojas. simplemente desprendemos las hojas. las podemos colocar directamente en la tierra o en un lugar iluminado y ellas solas nos darán nuevas plantas. pero en esta ocasión lo vamos a hacer por este eje de tallo. con todas nuestras rosetas que podamos. entonces llenamos nuestros recipientes con nuestra tierra sustrato. vamos acomodando poco a poco. solamente nos restaría terminar de llenar más recipientes y proceder a plantar nuestros esquejes de Graptopetalum paraguayense. una vez que tenemos nuestros recipientes ya llenos, procederemos a sembrar nuestros pequeños esquejes. en cada recipiente una roseta. como pueden ver es bastante sencillo. no vamos a tener ningún problema con el Graptopetalum paraguayense. porque es muy seguro que todas nuestras rosetas enraizarán y crecerán muy bien. y así podemos llegar a tener más de nuestras plantas. es bastante sencillo. no tenemos mayor dificultad. y ahorita les muestro dónde las voy a colocar. porque me han preguntado en varias ocasiones que por qué no dejo secar el esqueje. y es porque las pongo directamente al sol. y como están directamente al sol se seca demasiado rápido el sustrato o tierra que le pongo. he terminado. así es como se ven. nuestros pequeños esquejes de Graptopetalum paraguayense. este es el área que tengo designada para colocar todo lo que voy propagando. se seca bastante rápido. si hoy es domingo. yo los regué el viernes por la tarde. y ahorita necesitan nuevamente el riego. así que voy a regar todas estas propagaciones. excepto las del Graptopetalum paraguayense. espero que les haya gustado el vídeo. que se suscriban. que me regalen un like. y nos vemos en el próximo vídeo. hasta pronto.